La llegada de los 11 peleros insignia de las armadas participantes en la Regata Pela Sudamérica 2010 a Aguas Chilenas se vio enmarcado por un importante recibimiento de las autoridades de ese país. Nosotros acá en Chile siempre nos caracterizamos por tratar de atender bien a la gente que nos visita a nosotros y que estén ahora todos estos peleros, las tripulaciones, la verdad que es una gran alegría y poder un poco retribuirle a todos los países, amigos, todo el cariño que nos han entregado durante la Regata. En la llamada Regata de la Solidaridad, a su paso por Valparaíso, luego de la tragedia que enlutó a ese país, se hizo entrega de una placa protocolaria en honor a la circunnavegación en conjunto de todos los veleros participantes que han recorrido los mares chilenos. La presencia de estos magníficos navíos en nuestras costas y en especial en la bahía de Valparaíso constituye un generoso regalo a nuestro pueblo, junto con un mensaje de esperanza y solidaridad en estos momentos de necesidad que estamos viviendo como nación. La ceremonia de premiación que se hizo en el Club Naval de Valparaíso con objeto de entregar los galardones a las tripulaciones participantes de la segunda parte de la competencia dada entre Talcahuano y Valparaíso pasó a un segundo plano, dejando como único ganador la convivencia y el apoyo de todas las tripulaciones a la tragedia que se vive en ese país. Y el hecho de que estemos navegando juntos es más importante que quien gana y quien pierde. Acá nosotros, como decimos en Chile, hay que sumar y no restar. Esa es la luz. Una travesía que lleva tres meses y que a su paso por Chile ya deja ver los lazos que se forjan entre las diferentes tripulaciones. Es una convivencia, una interrelación entre las armadas, entre los países. Es el gentilicio de cada uno de los pueblos que se entrelaza, se conocen, compartimos. De verdad que es algo muy bonito esto que estamos viviendo nosotros, los marinos de los pueblos de América. Un honor para los comandantes de los veleros invitados que se sienten orgullosos de poder hacer parte de esta celebración. No, pues el bicentenario. Ya España estuvo con el elcano en el centenario, en el primer centenario. El estar en el segundo, pues yo creo que es obligado. El paso conjunto de todos los veleros por los diferentes destinos de la Regata Vela Sudamérica 2010 se ha convertido en un hecho sin precedentes en la historia. Una demostración de la fraternidad que existe entre los países de la región y que durante el bicentenario de la independencia estimula a los estados latinoamericanos a ser solidarios con las naciones vecinas. ¡Gracias!